Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno vamos a continuar haciendo conjuntos, en este caso tengo pensado hacer el conjunto de Maika, yo se que a muchos no les va a gustar este conjunto, pero bueno me lo pidió un compi y aquí lo tenemos chicos. Así que bueno primero que nada tienen que saber que es un conjunto muy pero muy económico y bueno la verdad es que no les voy a decir nada bueno de este conjunto, no voy a decir que está guapo ni mucho menos, pero la verdad es que es un conjunto muy pero muy económico, así que bueno la verdad que nos estaríamos gastando aproximadamente como unos 300 dólares en hacernos este conjunto, así que bueno vamos a intentarlo hacer y nos vemos. Bueno chicos ya que estamos justamente aquí en el sastre lo único que tenemos que empezar a hacer es equiparnos un atuendo estándar para empezar a hacer el conjunto de nuestro querido amigo Maika, entre muchas muchas comillas amigo Maika, que me cae re mal. Así que bueno en este caso tendríamos que comprarnos un sombrero que se asemeja bastante al que lleva este personaje, en concreto sería justamente este sombrero chicos. Y bueno muy importante que se lo compren en la versión negra, yo de ellas me compré tres versiones ya que la verdad este sombrero está muy guapo y se puede aplicar para bastantes conjuntos, no solamente para este conjunto de este Maika. Así que bueno vamos a equiparnos este sombrero y de aquí tendríamos que empezarnos a comprar una camisa que nos cuesta 10 dólares chicos. Sé que es muy caro gastar 10 dólares en una camisa pero bueno vamos a hacerlo, en este caso son justamente estas camisas cutres, tendríamos que equiparnos esta camisa de color rojo. Muy importante chicos que de esta camisa tenemos bastantes versiones, no solamente en esta versión cutre, hay unos rojos más vistosos claro que sí pero la verdad es que no se asemejan para nada al conjunto de Maika. Ejemplo una de ellas, las que se parece bastante son estas que son tipo victorianas, pero no me gusta cómo se ve porque, o sea ese tipo de corbata que tiene en el botonero no me gusta cómo se ve. Así que bueno ahorita les voy a enseñar cómo se ve con la otra versión, ya queda completa mi descripción de ustedes si lo quieren hacer de esa forma, pero yo sinceramente paso. Muy importante chicos se darán cuenta que en la parte inferior derecha tenemos cuatro opciones, entre ellas volver, elegir, modificar y guardar. En este caso si le damos a modificar podemos arremangar las mangas, sacar las botas y abrir el cuello. Yo en concreto abro el cuello porque de hecho las imágenes que chequeé de Maika pues casi siempre traía el cuello desabotonado y es lo que yo voy a utilizar en este caso. De aquí chicos nos tendríamos que ir a pantalones. En pantalones tenemos que buscar esta clase de pantalón chicos. Muy importante es que lo adquirimos ya sea con el primer pase de forajido chicos. Si en este caso no se compraron el pase de forajido no hay ninguna clase de problema. Se pueden equipar justamente este pantalón de smoking. ¿Dónde está el pantalón de smoking? Pantalón de smoking obviamente en la misma versión que sea este tipo tierra. Ya que bueno las imágenes que llegué a checar de Maika casi siempre llevan un pantalón de esta clase. Así que bueno yo le voy a dejar los de explorador porque son unos pantalones que pues no se ven nada mal. Que serían justamente estos. Les digo que la única forma de adquirir estos pantalones es con el primer pase de forajido y con el conjunto de explorador que obtuvimos con este pase de forajido. Así que bueno yo me equipo de esos. De aquí nos vamos a unas botitas que no vamos a requerir. En dado caso si quieren gastar en botas lo pueden hacer. Yo hace mucho me compré lo que vienen a ser unos zapatos chicos que son de color negro que eran de existencia limitada. Que son los que yo voy a utilizar en este caso pero no son necesarios. Ejemplo donde están mis zapatitos son justamente estos. Los voy a utilizar en una versión negra ya que en color blanco pues no queda nada mal pero no se asemeja al señor Maika. Así que bueno yo me equipo de estos. Y bueno en dado caso que no tengan tanto dinero chicos comprense unas botitas Q3. Ejemplo de las más baratas que tenemos son estas. Las equipamos. Y justamente cuando salimos acá de igual forma nos vamos a la sección de modificar. Y hacemos que las botas no sean visibles. Al hacerlas no visibles pues simplemente el pantalón nos llega hasta el tobillo. Y bueno se ve bastante bien. De aquí chicos vamos a ponerle una de las cosas que sería de los más importantes para hacer nuestro conjunto. Y la verdad que concluirlo que sería justamente un pequeño abrigo. En concreto sería un abrigo de color negro. Tipo polvodera. Que sería justamente... Justamente donde estás. Donde estás, donde estás, donde estás. Déjenla encuentro. Sería justamente esta chicos. Si no se acuerdan es donde encontramos el de tipo serpiente. El de tipo pirata. Pues también podríamos encontrar esta clase de abrigo. Que la verdad se asemeja bastante al que lleva Maika. Y bueno ya tendríamos el conjunto completamente terminado chicos. Así ya podrían equiparlo. La verdad que sería un conjunto pues más o menos barato. Porque lo que viene a ser la camisa nos cuesta 5 dólares. El sombrero nos cuesta 156. Y lo que viene a ser el abrigo nos cuesta creo que 170, casi 200 dólares. Las botas no las cuento porque se pueden utilizar cualquier clase de botas. Al igual que viene a ser el cinturón. Y la funda izquierda tampoco la cuento. Porque todos tenemos fundas chicos. Ya completamente otros agregados que yo le hice a este conjunto. Fue agregarle una... Un parche de ojo así en forma de burla. Como bien lo sabemos a Maika le quitan un ojo. Pues justamente se lo equipé. La verdad que no está por demás ponérselo. Queda bastante bien. También le equipé lo que viene a ser un pequeño cinturón. Cinturón, cinturón, cinturón. Sería justamente este. Cinturón de explorador. De igual forma la única forma de obtener cinturones dentro del multijugador al día de hoy. Fue con el primer pase forajido chicos. Y aparte de ello le equipé un anillo. Que el anillo no es tan importante. Pero la verdad que el conjunto queda bastante bien. Y bueno ya en concreto con lo que viene a ser el cinturón. Les recomiendo que elijan uno de color negro. Con tipo trachuelas de igual forma en color negro. Para que no resalten tanto. Y bueno se preguntan por qué no le agregué bandoleras. Porque siento que se vería completamente distinto el conjunto. Por ejemplo. Equipamiento de armas. Bandoleras. O sea no quedan mal. La verdad que no quedan mal. Pero como que se pierde de vista que es el conjunto de Maika. Más así. Si lo llevan así simplito. La verdad que queda bastante bien este conjunto. Y bueno. Vamos a mostrarles cuánto cuesta hacer nuestro querido conjunto del señor Maika. A ver. Ver catálogo. De aquí nos tendríamos que ir a ropa. Y bueno. Otra cosa muy importante de todos estos objetos chicos. Es que ninguno es de existencias limitadas. Así que todos podríamos adquirir esta clase de conjunto. Vamos a entrar a cualquier clase de sombrero. Me acabo de comprar un sombrero sin querer queriendo. Me parece perfecto. Joder con el sombrero randon. Bueno al fin y al cabo el dinero no nos importa ahorita. Donde está nuestro querido sombrero. Sería justamente este sombrero chicos. Cuesta 140 dólares. Y lo tenemos en un montón de gamas de colores. Yo en concreto. Pues estoy utilizando este color blanco. Para que quede bastante bien lo que viene a ser nuestro conjunto. De aquí nos vamos hasta. Abrigos obviamente. De aquí a abrigos. Nos iríamos justamente al número 7. De arriba para abajo chicos. Por si acaso tienen otro idioma en su consola. Y bueno. Aquí tendríamos el abrigo. Estaba pensando también equiparme este. Para darle un poquito más de contraste. Lo que viene a ser en el cuello. Pero la verdad que todas las imágenes que chequeé de Myka. Pues llevaba un abrigo negro. Así que bueno. Vamos a tratar de ser fieles a la imagen de este señor. Y por eso lo compré en este color. Así que bueno. De aquí nos vamos a pantalones. Así que están en oferta los chalecos. Paso de ellos. Venga. Vamos a checar la camisa. Que será lo último que podemos checar el día de hoy. Les digo que esta camisa también queda bastante bien. Porque es de color rojo. Pero no me gustan las lengüetas que tiene donde están los botones. La verdad que queda bastante mal. De aquí nos vamos justamente para acá abajito. Y nos cuesta 8 dólares esta hermosa camisa chicos. Así que bueno. Ahí tendrían el conjunto de Myka. Es muy económico chicos. Nos podríamos gastar incluso 200 dólares. Si ya sustituimos bastantes. Pero bastantes objetos. Así que bueno. Vamos a checarlo justamente acá adentro. Y bueno. Pues ahí se los dejo chicos. Otra cosa muy importante chicos. El día de hoy ya hemos subido bastantes. Pero cuando digo bastantes conjuntos. Estos son bastantes. Así que bueno. Si alguno de los conjuntos que estoy llevando. En alguno de los vídeos les gusta. Solamente es necesario que pongan conjuntos. Y al finalizar Narco 13. Y créanme que van a encontrar muchos muchos conjuntos. Al día de hoy ya hemos subido más de 100 conjuntos diferentes. Que todos estos se encuentran dentro del canal. Así que bueno. Yo hasta ahí voy a dejar el vídeo del día de hoy. Espero les guste. Y por cierto chicos. Si me quieren dejar alguna duda. De cómo hacer algún conjunto. Me lo pueden dejar en los comentarios. Y también si quieren que haga algún conjunto en específico. Así que bueno. Espero les guste el vídeo. Y suerte.